La Bajara Vieja De gritos y risotadas Y el color de los chivatos Hamaca su vieja herida Sobre los niños Cuando la tarde se aroma Con las flores del crepúsculo Pataborí, siete años Flecha de luz en los ojos Corre con los diarios Apretado bajo el brazo Llevando la voz del mundo Por el cielo de posadas María Pujú Ya siente caminar la primavera Por la chusa de su pelo Y en los ojos tiene un duende Que se enciende en sus caderas Igual que la roja tierra Cuando la fecunda el tiempo Toromanso, japonilla Juan Tolongo Satanás Sucios de arena y caracha Vienen llegando del río Azote en el rancherío Por la siesta vegetal De añame en vía amarillento Soltame el pelo arruinado Uno, la cara llorosa Otro, la piel arañada Van dando viracambota Casi sobre la ribera La gurizada se rueda Para ver cómo termina Mientras el ojo del cielo Contempla lleno de asombro Estos gurises de plomo Estallando sobre el clima Piracambú Todo escapa Punta del ojo Hacia arriba Nariz robada al carancho No sé qué magia en los dedos Casi siempre lo encendía Llegaba ante la gente Con un aire de misterio Y los bolsillos repletos De un mundo de chuchería Cuatro ranchos más abajo Descalzan las piedras grandes Entre dos latas de agua Viene Canilla, boí Tiene un rumor en la sangre Que no la deja vivir Dice que cuando crezca Construirá para su madre Un rancho nuevo Y sin hambre Sin el dolor de las lágrimas Que llevan las lavanderas A tirar en la ribera Del viejo río sin fin Un largo tren de madera Un costado de las vías Rancho Y rancho Y rancho Con un capitán de arena Y cien chimeneas torcidas Para quemar la miseria Y hacer más linda la vida Con el humo del trabajo Cuando la tarde se aroma Con las flores del que púsculo